Por eso tenemos un tema para presentar a los dos protagonistas de esta conversación, enfrentamiento, veremos en qué termina. César Vega nació en Paysandú en el año 1962. Es candidato a la presidencia por el Partido Ecologista Radical Intransigente. Venga lo que venga, nosotros tenemos que duplicar lo que sacamos la vez pasada, como mínimo, esa especie de meta que nos pusimos. En 1987 se recibió de ingeniero agrónomo por la Universidad de la República. Es locutor del programa radial llamado La Voz del Agro por Radio Fénix 1330M, desde donde promueve el consumo responsable de frutas y verduras. ¡Uruguay no va! ¡Despierten, Uruguayos, despierten! Yo estoy proponiendo una fórmula para crear trabajo. Miles y miles de puestos de trabajo, con producción orgánica. Está radicado en Punta Espinillo, donde trabaja en su propia chacra y tiene una huerta orgánica con venta al público. Queremos entrar justamente en el Parlamento y desde ahí tenemos algunas ideas que van a ser catalogadas de revolucionarias. ¡Patria sí! ¡Colombiano! ¡Colombiano paestero! Gustavo Salle nació en Montevideo en el año 1958. Es candidato a la presidencia por el Partido Verde Animalista. Voy a cortar los puentes. Voy a cortar los puentes y no voy a dejar que una empresa mansille la dignidad de los orientales. Ha ejercido libremente la profesión de abogado penalista desde 1982. Cobró notoriedad pública al haber realizado varias denuncias penales a integrantes de gobierno del Frente Amplio. ¡Tenemos un gobierno hipercorrupto! Salle siempre sintió simpatía por la denominada Izquierda Alternativa. Participó de la fundación del Frente Amplio hasta el año 2005. Luego negoció posibles alianzas con la Asamblea Popular hasta finalmente integrar el Partido Verde Animalista. Muy bien, ya están acá con nosotros. Bienvenido, doctor Gustavo Salle. Bienvenido, ingeniero. Gracias. Un gusto, les agradezco que hayan aceptado la invitación y que den un ejemplo de cómo se pueden conversar. Y además me parece que para mucha gente es interesante porque pueden tener intereses parecidos en cuanto a una expresión de voto que tenga que ver con preocupaciones ambientales. Y de repente encuentran acá dos partidos, lo hemos hablado con los dos, a los verdes separados o a los ecologistas separados. Bueno, habrá tiempo de repente esta mañana para que explique por qué y para que puedan definirse por uno o por el otro. Les explico a ustedes y les explico un poco a los televidentes también cómo va a ser el formato del debate. Por cada tema, por cada pregunta van a tener tres minutos cada uno para responder y después un minuto más para repicar lo que el otro haya dicho. Y en otros dos temas, además, en los que Juanchi y Jaime van a ser los que formulen las preguntas, además de esa primera intervención, va a haber otras dos preguntas en las que en ese caso van a tener un minuto cada uno para responder. El último tema será más bien libre y en ese caso van a volver al formato de tres minutos y un minuto. Así que esos serán los tiempos en los que tendremos el debate. No puede haber interrupciones ni del otro debatiente ni de nosotros. Así que los tiempos serán para que cada uno se exprese libremente. Y sorteamos a la vieja usanza con una monedita antes de empezar quién arrancaba. Y en este caso va a ser César Vega que tenga la oportunidad de ser el primero en responder. El primer tema que planteamos tiene que ver con justamente esto, lo ambiental, con cuáles son sus propuestas. Sus propuestas en lo más general, si se diera la hipótesis de que fueran gobierno y que pudieran cambiar el modelo de país, pero también más en lo específico en cuanto a la expresión electoral. Si la realidad es que pueden acceder al Parlamento con una banca o con un par de bancas, bueno, ¿qué harían allí o cuáles serían las propuestas que desde allí quisieran impulsar justamente para estar trabajando en los temas vinculados a medio ambiente? César. Bueno, muchas gracias a todos. Estamos por acá a raíz de que el jueves pasado al estar en este canal, cuando se nos preguntó si debatiríamos con el doctor Salle, a quien le endilgábamos haberse apropiado de las firmas que juntamos con tanto sacrificio y con poco sacrificio de la gente que lo acompaña hoy en contra de la bancarización obligatoria. Y también le endilgábamos el oportunismo de su discurso ambientalista, menos mal que no ecologista. En la medida que nunca le vimos en una manifestación, incluso en la promo aparece Marcelo Spitale, un activista que conocemos, el que lo acompañó cuando se encadenó la Plaza Independencia, método que jamás se usó en el activismo uruguayo del ambientalismo, del ecologismo, de la protesta por el medio ambiente, y que ya le abandonó. Pero nuestra propuesta tiene que ver con la producción de estas cosas. Esto es yerba mate, se produce en Montevideo también, es de Montevideo, orgánica. Esto es kiwi, se produce en Montevideo y es orgánico. Nuestro primer proyecto sería, lo hemos repetido mil veces, como soy agrónomo y productor, campesino, etc. La prohibición inmediata de todos los agroquímicos, tóxicos, hormonas, etc., para ahorrar tiempo, que estén prohibidos en cualquier país del primer mundo, de manera inmediata en el Uruguay. Advierto que se siguen usando unos cuantos de los productos que están prohibidos en los países del primer mundo, muchos de esos etiquetados como cancerígenos o probables cancerinógenos. Debo decir que me tocó bailar con la más brava, diríamos, y casi que el viejo Vizcacha diría, vengan santos milagrosos, vengan todos en mi ayuda, que la lengua se me añuda y se me turba la vista. Pido a mi Dios que me asista en esta ocasión tan dura, tan dura. Porque Salle es un excelso abogado penalista y puede darme 50 vueltas, 50 al léxico adecuado. Pero me gustaría estar debatiendo en realidad con Manini Ríos, retirado militar, jubilado, político, sobre todo después de los hallazgos del Batallón 13, 300 Carlos, para preguntarle si de verdad, siendo al Férez en 1978, no sabía nada sobre el asunto. O me gustaría estar debatiendo con Murro, candidato frustrado del MPP o no sé si del Partido Comunista, no recuerdo, quien preguntaba irónicamente... Preguntaba irónicamente quién es Salle. Y hacía el silencio soberbio que le caracteriza. ¿Quién es Salle? Decía. Bueno, él es el doctor Gustavo Salle Lourier. Doctor, su turno. Gracias. Señores periodistas. Contendiente. Señor candidato a la presidencia de la República, ingeniero César Vega. Compatriotas, tengan ustedes muy buenos días. Este es el primer debate público de candidatos a la presidencia de la República. Lo que hubo en otros canales fue debate entre precandidatos. Este es el primer debate. Felicitaciones a Desayunos Informales, felicitaciones al Canal 12. Felicitaciones al ingeniero César Vega, que es el primer candidato a la presidencia de la República que se anima a debatir conmigo. El ingeniero Vega no es mi enemigo. Yo tengo enemigos mucho más poderosos que son enemigos de la patria. Son enemigos de ustedes, compatriotas. Tenemos un conjunto de partidos políticos y de candidatos a la presidencia de la República que aceptan y en muchos casos son cómplices del peor flagelo que puede afectar a un país, que es la corrupción. Desde el año 2006 estoy en una lucha sin cuartel, exponiendo mi seguridad, mi vida, la de mi familia, contra una verdadera asociación para delinquir enquistada en el poder que se llama Frente Amplio, arropada por cómplices como el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente y ahora el Partido de la Gente y el Partido Cabildo Abierto. La lucha contra la corrupción significa la lucha por los recursos humanos, la lucha por los recursos naturales, la lucha por la vida, por la salud. Un minuto, doctor. La depredación ambiental antes que un fenómeno de carácter biológico o natural es un fenómeno jurídico. Por eso comenzamos nuestra lucha con la denuncia por el agua, por la regasificadora, por Aratirí. Y ahí está nuestra militancia. Con mucho respeto hacia quienes entienden que hay otra forma de militar. Nosotros, como estadistas, tenemos la obligación de identificar la causa del problema y actuar en consecuencia. La causa del problema más grave del país es la corrupción. Y desde el 2006 hasta la fecha hemos actuado en consecuencia. Bien, doctor, le sobraron 20 segundos. El ingeniero Vega ahora va a tener un minuto para replicar, agregar, comentar. Así que, un minuto a partir de ahora, César. Bueno, sí, es verdad que nosotros hemos sido ecologistas toda la vida y por deformación, ingenieros agrónomos, desvinculándonos del sistema de producción que se enseña en la facultad de agronomía y encarando un camino muy distinto y muy difícil. Este camino, también entendemos de este camino. Lo escribe uno de nuestros mejores compañeros, los gobernantes tóxicos. Pero nuestra lucha comienza allá por el 2006. Estos son mis cuadernos de radio. Y este es de enero del 2006 y dice, paren Bodnia, ni un ladrillo más para Ense, ni un ladrillo más para Estor Aenso a la postre Montes del Plata. Queremos toda la información, no más contaminación. Y los diarios de la época, incluso de la Argentina, destacan nuestra participación en todas las luchas ambientalistas que se gestaron desde allá hasta acá. Gracias, César. Un minuto para el doctor Salles. Jamás, jamás he atacado públicamente al ingeniero César Vega. He utilizado los medios de comunicación para enfrentar el poder. Sin embargo, el ingeniero Vega utilizó los medios de comunicación no para luchar contra George Walross, banquero, contaminador, agiotista, sino para tratarme de oportunista, de loco y de estúpido, tratando de estúpidos a todos aquellos que me acompañaron en la lucha contra el contrato coimero con proyección genocida ROW UPM. Yo lamento mucho que Vega utilice los espacios para pegarle a quienes estamos del mismo lado de la trinchera. Gracias, doctor Salles. Vamos a pasar ahora al segundo tema. En este caso va a ser Juanchi el que planteé el tema primero y después además un par de preguntas. Van a tener tres minutos para responder, un minuto para replicar y después vendrán las dos preguntas extras con un minuto más para cada uno en cada caso. Muy bien, vamos a pasar al tema animalista. Uruguay es un país exportador de carnes, Uruguay es un país ganadero, es un país que faena un montón en sus frigoríficos y que en definitiva tiene montada una industria en torno al animal. Acá hay dos partidos que se plantan también con posiciones animalistas. Uno lo lleva en su propio nombre que es el Partido Verde Animalista. La primera pregunta es justamente ¿cómo ven la situación en general, en términos generales del bienestar animal y cómo ven la ley que ya existe? Porque en Uruguay existe ya reglamentada desde hace un tiempo una ley de protección, bienestar y tenencia responsable de los animales. Empezamos entonces con esta primera exposición de carácter más general con tres minutos y después vamos a unas sub-preguntas un poco más cortas. Ingeniero César Vega. Invertimos el orden. Invertimos el orden. En este caso, doctor Gustavo Salle, suya es la palabra. Bien. Tal como lo ha dicho el señor periodista, Uruguay basa su producción en parte en la matanza de animales. Por lo tanto, va contra el espíritu del Partido Verde Animalista. pero hay algo que es muy sencillo de entender. Los cambios no pueden ser repentinos, drásticos. En este sentido, tenemos que ir hacia una posición tendencial que ya se está dando en el mundo. Se está dando la empatía del ser humano con el resto de las especies, incluso la de consumo. y esa empatía la tenemos que lograr a través de la educación. El ser humano debe tender hacia un cambio cultural que no implique la extinción de las distintas especies, que no implique el abuso, que no implique la matanza. Yo sé que en principio para todos quienes me están mirando, estas proposiciones resultan muy extrañas, heterodoxas. Pero proyecten las consecuencias de este modelo a 50 años. Vean lo que sucede con las estadísticas de la salud en nuestro país por la ingesta de elementos cancerígenos. Somos de los primeros países en el mundo en la muerte por cáncer y otras afectaciones. Tenemos que cambiar drásticamente el modelo agrotóxico. Tenemos que ir a una alimentación sana. Tenemos que ir a una agroecología. Un minuto, doctor. Por lo tanto, insisto, esto se trata de una posición tendencial que utilizará la educación como vehículo, como instrumento para ese cambio cultural necesario para la preservación de la vida, no solamente de los animales, sino también de todos nosotros. Ahora serán entonces tres minutos para el ingeniero Vega, si es que terminó, doctor. Gracias. Bueno, el doctor acaba de cometer un error grosso, porque primero te acaricia y después te pega. En realidad nosotros nunca dijimos que era un estúpido. Hemos dicho sí que está haciendo unas cuantas estupideces y está pasando vergüenza, llámele como quiera, y nos está haciendo pasar vergüenza a todos los ambientalistas, ecologistas, porque no es el método, ir a un acto del día de la independencia y ponerse a gritar consignas, aprovechando también las consignas que desde el micrófono usaba Benech, un ministro que no se merecía estar en ese lugar haciendo propaganda a favor de una planta de celulosa como UPM. Si lo calificamos de oportunista es porque lo es el discurso, porque no tiene tiempo, porque le quedan dos meses, porque está haciendo algunas locuras que le deben de estar haciendo daño también a él personalmente y a sus seres más queridos, tal vez, pero esto nunca se hizo en alguna de las manifestaciones de activistas, ecologistas, ambientalistas, aprovechar la reunión del viernes frente a la embajada de Brasil que organizan los muchachos del Fridays for Future y que hemos acompañado todas apenas viendo a Constanza Moreira cinco minutos un día en el Palacio Legislativo y a ninguno de ellos no pueden ir porque nunca se hizo y no debemos permitirlo a repartir volantes del Partido Animalista o no deben por lo menos no deben de sentar ese argumento en el último audio que me manda Saje de Whatsapp dice nos comemos un asado un minuto ingeniero un día de esto y conversamos con mucho gusto doctor porque la amistad no la vamos a perder después de este debate en todo caso esta es nuestra manera de ser este caballito nació hace cinco años en el día de mi cumpleaños de la campaña pasada lo domé de abajo con doma india y por ser breve el día que lo monté en el medio del campo por si me tiraba me miró como diciendo y ahora que y lo único que tuve que hacer fue salir en él a disfrutar los dos de un buen día de campo a la señora Ana vicepresidenta del partido después de algunos problemas internos que no nos vamos a dedicar a comentar pero aquí todo se sabe le mandamos dos videos uno de nuestro hermoso perro el oso y otro de nuestro hermoso y querido gato el mico para que vieran que excelente estado se encuentran así que de animalismo tampoco nos pueden enseñar nada a nosotros bichero vamos a pasar a la segunda pregunta de todas maneras igual tienen un minuto perdón yo tengo un minuto para replicar y después vienen las otras dos preguntas ahí está pero si querés agregar algo o plantear algo respecto a esto no 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 hagamos la réplica después pasamos a la siguiente pregunta si por oportunista se entiende aquel estadista que tiene sentido de la oportunidad ingeniero Vega soy oportunista yo estuve en el lugar y en el momento donde debía estar y él no estuvo estuve cuando en el altar de la patria con la conmemoración de la independencia el gobierno irrespetuosamente claudicaba y entregaba la independencia a través de un contrato de inversión coimero y criminal adjetivos que jamás utilizó usted para reprocharle al gobierno esa actitud colonialista extractivista que va contra la vida usted es un amigo muy especial usted es un amigo heterodoxo un amigo que me llama oportunista que me llama estúpido y se cree que es el dueño del ambientalismo del Uruguay usted no es el dueño de nada juéguesela no le pegue a los de abajo péguele a los de arriba una acotación muy breve es verdad que le mandó un whatsapp para a Vega para ir a comer un asado no no fue al revés en realidad él me mandó a mí hay muchos whatsapp pero para comer un asado yo ingiero para un animalista sería algo raro si usted quiere hacerme decir que ingiero asado yo le digo que ingiero asado y me encanta y por eso hablé de un cambio cultural que lo estoy aprendiendo con mi hija que es vegana y mi nieto que es vegana y hacia ahí debemos ir ahora si el minuto de réplica para el ingeniero César Vero no somos los dueños del ambientalismo lo que pasa que vivimos en un contexto de naturaleza y como les mostré el cuaderno porque lo escrito escrito está esto es de enero del 2006 y hay placas que muestran nuestro nuestro trabajo en bueno yo sí perdí perdí trabajos y un montón de gente amiga frente amplista por oponerme a las plantas de Bodnia UPM1 Montes del Plata y ahora UPM2 no yo no nací con UPM2 no y voy a seguir la lucha por el ambientalismo 20 segundos y he usado las palabras que Salle dice que no he usado mil veces en la Biblia dice lo que me gusta de ti es que odias como yo lo que hacen los nicolaitas no que odio a los nicolaitas muy bien ahora si la pregunta bueno pasemos entonces a la segunda a la segunda pregunta esta pregunta es un minuto nomás que tienen para responder para responder van a ser dos preguntas más entonces de Juancho exactamente en Uruguay hay una superpoblación canina hay prácticamente más de un perro cada dos habitantes es decir hay en el entorno de un millón ochocientos mil perros por supuesto muchos de ellos no tienen dueños y esto es causa de un montón de inconvenientes no solo para los propios animales sino también para la población humana siempre amanecemos o cada tanto amanecemos como una noticia de un perro mordiendo a una persona o de perros atacando a una jauría de perros atacando ya sea a otros animales o a personas bueno la pregunta concreta es que medidas y soluciones proponen para abordar este tema desde el estado se ha propuesto el chipeado el control de natalidad con un éxito muy relativo entonces bueno arrancamos con este tema un minuto para el doctor Sash el doctor Sash el gobierno no puede cumplir con el artículo 168 numeral primero de la constitución que es orden y tranquilidad matan seres humanos diariamente estamos bajo un sistema de terrorismo de estado por omisión aquí hay una enorme omisión del estado en las políticas de castración y en las políticas de cuidado y obviamente en las políticas educativas por lo tanto la solución del tema pasa fundamentalmente educación castración y cumplimiento por parte del estado de los fines que se desasignan en el artículo 168 de la constitución que entre ellos está por supuesto el cuidado de la salud y en ello implica también el cuidado de todo lo que hace peligrar lo que de alguna manera pone en riesgo la salud omisión del estado omisión de la educación omisión de la cotriba ingeniero Vega un minuto cuando yo llego a casa este bicho el oso mi perro mi gato y hasta los patos marruecos que tiene les hablo a todos de entrada y ellos me saludan me saludan ellos si quieren verlo lo van a poder ver nunca jamás maté un perro en mi casa de un balazo si bien tienen que entendernos el lunes hubo una reunión de animalistas en nuestro peri eduardo acevedo 1466 frente a la universidad son casi todas mujeres va todas y una se puso a llorisquear porque con el marido que es de campo también le explicábamos que hay jaurías de perro como las que caen de noche por el campo yo publiqué en facebook los otros días que nos mataron un montón enorme de pollos de más de 3 kilos pronto para matar ayer agarramos esa perra saben que hicimos fuimos y se la devolvimos a sus dueños que son la intendencia municipal de montevideo del parque de punta espinillo un pequeño agregado vega porque le habló directamente a la vicepresidenta del partido verde animalista diciéndole que su perro y su gato estaban bien no 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 le mandé unos videitos que le hice casero pero lo que le mandé precisamente es una denuncia que yo no quise que se haga pública que es de la persona que dice que armó este partido y que en realidad es una persona que nosotros va uno de ellos que nosotros echamos y que generó una fractura muy grande dentro del partido cuando propuse traer para mejorar la imagen del partido al doctor Salle porque si no no iban a existir y le mandé la carta en donde queda documentado como maltrata ese animalista a sus perros en su casa está documentado porque la acusación también es contra usted digo la verdad solo la verdad y nada más que la verdad pero si tengo que ir a un juzgado también voy pasemos a la siguiente pregunta la irrupción de los animalistas en la agenda pública en Uruguay con acciones políticas e intervenciones muy fuertes de gran impacto en la opinión pública ya tienen varios años seguramente la que más se ha repetido en el tiempo es la intervención en contra de las gineteadas la pregunta es ¿qué proponen cada uno de ustedes para este tipo de espectáculo en realidad que tiene al animal como centro y que muchas veces este animal sale lastimado pero no solo para la gineteadas porque en realidad el animal es el centro de otros tantos espectáculos por ejemplo las carreras de caballo bien arrancamos entonces con el doctor Salle con un minuto para referirse si va a prohibir este tipo de actividades si hay que seguirlas reglamentando o controlando más fuerte con una precisión respecto a lo dicho por Vega Vega abogó por el rifle sanitario con respecto a las jaurías que quede muy claro no me interrumpa usted abogó por el rifle sanitario usted es partidario de matar animales cuando ponen en riesgo intereses económicos eso no se está publicado en segundo lugar en la época de los romanos divertía al pueblo como los leones se comían a los cristianos tenemos que ir a un cambio cultural no podemos utilizar el maltrato animal para satisfacción de los seres humanos esa es la premisa básica es una premisa tendencial es un cambio cultural paulatino lo tenemos que incorporar a nuestra educación sensibilizar a los niños hay cosas recreativas hermosas que no deben implicar y que no implican el sacrificio animal el maltrato animal o la utilización del animal para gozo del ser humano gracias doctor ingeniero Vega quiero ver después la prueba documental que tiene el doctor acerca de eso abogo y sigo abogando y abogaré por la aplicación del código rural al 100% y digo que perro que hizo la otra vez lo que hizo con una señora médica a quien conozco que la desfiguró debe de ser eliminado porque es ya violento si les gusta bien y si no también mi manera es esta de nuevo devolvimos el perro que nos mató nunca matamos un perro jamás tampoco estamos hablando tanto de los perros porque estos también son animales los pollos son animales las ovejas son animales las vacas son animales los cerdos son animales mis perros cuando los atacan los otros perros de la jauría son animales o sea código rural esto es amor 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 y más amor y demuestra que también en esto se puede hacer política con amor difícilmente se puede equiparar lo que maneja el doctor Salle de animales con lo mío bien vamos a dejar el tema del animalismo vamos a pasar al siguiente tema y va a ser Jaime el que en este caso se lleve el hilo van a volver a tener tres minutos cada uno al principio y después uno de réplica y uno cada uno para las preguntas que Jaime les agregue y vamos a mantener el mismo orden así en el último tema terminamos como empezamos y empezó uno y termina el otro Jaime bien el tema ya ha sido rosado por varios en varias de las intervenciones de ustedes en este debate y es se cayó el kiwi y ahora el tercer tema que les vamos a plantear es el de UPM ustedes son claramente están en contra de la instalación de la segunda planta de celulosa allí en Pueblo Centenario han sido enfáticos en ese tema la consulta es ¿cuáles son los cuestionamientos más fuertes que ustedes le hacen a lo que se lleva hasta ahora lo que se sabe hasta ahora del contrato UPM-ROW UPM-ROW cuestionan la forma en que el gobierno negoció cuestionan la inversión como tal cuando se dice que es una de las inversiones o la más inversión privada más grande que ha recibido el Uruguay cuestionan esto por razones ambientalistas por lo que no se sabe por lo menos oficialmente por parte del gobierno ¿cuáles son concretamente las críticas que ustedes le hacen a la instalación de la segunda planta de celulosa? Empieza el doctor Sash Correcto El contrato ROW-UPM estimados ciudadanos es un contrato criminal con proyección genocida lo negoció clandestinamente el doctor Vázquez en el despacho de los corruptores de los directores de UPM y un solo individuo en este país perdón dos individuos el doctor Viana y el doctor Gustavo Salle tienen denunciado penalmente este contrato genocida criminal inconstitucional nulo y si hay alguna esperanza para ustedes para sus hijos de que este contrato pueda ser de alguna manera atacada es en virtud a nuestra valiente actuación contra el banquero corruptor Hoss y los funcionarios criminales del gobierno me refiero al doctor Vázquez me refiero a Astori me refiero a Eneida de León me refiero a Rossi me refiero a Toma me refiero a Roballo me refiero a al director de la OPP García nadie en este país ha asumido con valentía con gallardía con patriotismo defendiendo la soberanía defendiendo la vida defendiendo la decencia como lo hemos hecho el doctor Viana y yo con la denuncia penal defendiendo la constitución de la república la soberanía porque este contrato es un contrato esclavista es un contrato colonialista extractivista que vino por el recurso natural más importante que es esto el agua limpia incluso desde el punto de vista económico se sabe que el agua contaminada impide el desarrollo de los países en una gravitación del orden del 30% nos jugamos la vida contra este contrato que es fruto de la asociación para delinquir que está inquistada en el poder y que nadie la ha combatido jugándose la vida como la he combatido yo ingeniero ingeniero Vega sus tres minutos gracias bueno la verdad que esta historia no empezó acá con UPM2 empezó en 1978 cuando se incrementan las plastaciones forestales en plena dictadura en 1987 cuando se hace la ley para promover la forestación en el gobierno de la calle eliminándole un montón de impuestos a la forestación y cuando vienen a construir Bodnia hechos y no palabras a construir Bodnia y ENCE empresa nacional de la celulosa de España de Franco a 5 kilómetros de distancia una a la otra tal vez por la lucha que hicimos con compañeros de un montón de partidos chicos y en la cual nunca había salle y que a mí me costó trabajos maravillosos está documentado dice enero del 2006 para en Bodnia ni un ladrillo más para ENCE ni uno para Estora Enzo que fue la segunda planta de celulosa cuyo contrato fue tan perverso y tan siniestro y tan funesto como este y se firmó un enero por el doctor Alberto Brescia ya fallecido no se puede defender pero él estaba solo y ahí entonces era yo el que estaba solo defendiendo todo eso no más contaminación decía acá nuestros compañeros militantes los gobernantes tóxicos un libro que describe la oscura y siniestra verdad en torno a las relaciones gobierno medio ambiente y sociedad estos son nuestros militantes son pura lucha puro activismo por eso no andamos con nuestras banderas ni llevando volante a las manifestaciones a propósito de este lado tengo el que andaban repartiendo los muchachos de masa crítica me dice venís no con la bicicleta por supuesto le digo a esa estamos con el fray de for free yo también porque mis hijos tienen esa edad y todo lo que hago lo hago por ellos hechos hechos y no palabras un minuto los argentinos destacando el desembarco de los orientales defendiendo la instalación de plantas de celulosa pero además hubo diez marchas contra la megaminería en la cual pocos políticos llegamos a ver los de los partidos chicos menos este que se formó recientemente lógico estábamos todos siempre algunos blancos había algunos frenteamplistas debo entender que también Colorado jamás vi del partido independiente jamás diez marchas a hospitales si lo había visto pero ya se fue del partido el doctor diez marchas contra la megaminería manifestaciones públicas contra la forestación indiscriminada contra Bondia Montes del Plata primera reunión contra la bancarización marchas a las que ha citado el Mobus de Bacheta Filipini y Viñas contra la ecología contra Monsanto que yo mismo tuvo que organizar contra el fracking contra la ley de riego ahora con el Friday for Future en todas las marchas hemos estado tienen ahora un minuto más cada uno bien le traje a Vega que ha dejado de juntar firmas contra la bancarización se ha olvidado de ir contra los banqueros él elige al de abajo para pegarle él elige al doctor Salle él cuando dice que luchaba contra Bondia ya por el 2005 formaba parte del séquito de adulones de el delincuente de Mujica acá le traje para que usted junte firmas contra los banqueros en lugar de hablar mal de quienes luchamos contra el poder muchas gracias no no si yo sé que usted no va a luchar contra el poder que a usted le gusta pegar a los de abajo usted formaba parte del séquito que escuchaba al delincuente de Mujica como fuera un filósofo así que no me venga a hablar de su pasado que su pasado lo vincula usted es un refrito de Mujica está grave la cosa está bravo está bravo formar perdón un minuto para usted juntamos firmas hasta que juntamos dos mil y acá hay un testigo que me dijo que hasta fotos tenemos solo en el local contra la bancarización obligatoria la esclavización obligatoria yo fui el primero en llegar a su estudio antes de que llegara usted y dejamos de juntar cuando usted empezó a decir que el doctor Salle la juntaba cosa que tengo documento de audio de su propaganda en la radio y peor todavía cuando empezó a decir que era su partido animalista al cual usted recién llega el que había juntado la firma siendo que empezaron hace dos años y cuatro meses o sea que no me venga a dar clases de nada y menos de esto lo ha abandonado todo el mundo porque esté en su yo que no quiere entender permanente se quedó hasta con la juntada de firmas cosa que nunca se había hecho en ninguna otra juntada de firmas que se hubiera hecho en el país así que no preciso que me regale nada sé cómo hacerlo tiempo bueno estábamos en el tema UPM y hablando de formas de protesta también se se sobrevoló ya en el debate pero ahora hay una pregunta concreta para un minuto de respuesta a nuestra segunda pregunta concretamente sobre la forma de protesta el doctor Salli lo veíamos en la presentación el 25 de agosto el domingo pasado irrumpió con sus compañeros en el acto oficial de celebración del día de la independencia ustedes creen que este tipo de manifestaciones de intervenciones son las efectivas para concientizar a la opinión pública a las autoridades sobre concretamente el punto concreto es el de UPM2 la instalación de la segunda planta creen que este tipo de manifestaciones acercan adherentes a la causa ambientalista la causa ecologista un minuto para cada uno para mí primero nuestra lucha fundamentalmente como ya lo expliqué al comienzo de este debate es en el plano jurisdiccional combatiendo la etiología de la depredación ambiental que insisto es un fenómeno de carácter jurídico hemos denunciado la contaminación del agua hemos denunciado UPM hemos denunciado Aratiri en el 2011 somos los que estamos pidiendo y luchando en la justicia por esa demanda arbitral de Aratiri por 3.536 millones de dólares el enemigo es enorme toda forma de lucha contra este enemigo enorme que es la cleptocorporatocracia internacional que es el poder de los banqueros como el caso de Walross que además de ser dueño de UPM es dueño de una aseguradora y es dueño de un banco cualquier forma de lucha es buena que bueno habría sido que en ese acto obsceno del poder ejecutivo en la piedra alta hubieran estado todos los candidatos que combaten la corrupción que combaten la entrega de la patria el colonialismo estábamos solo nosotros como candidato a la presidencia de la república analice ingeniero perdón su turno analice porque estaba solo de todas maneras con el nuevo código de proceso y no me indiguen sobre el cahuete si lo dijo está mal porque está mal usted se ofende el nuevo código de decir estupideces es distinto de decir estupideces es distinto una cosa es calificar a alguien de estúpido y otra es decirle que hace estupideces que nos está dejando en ridículo como pasó el ridículo en el día de la independencia y nos está dejando en ridículo a todos los ambientalistas ecologistas haciendo cosas que de usted mismo se va a arrepentir pero con el nuevo código del proceso no me interrumpa por favor con el nuevo código del proceso igual pidiendo disculpas y devolviendo los títulos que no tiene no va a preso ahora no va a preso o sea que tiene que 10 segundos pedir disculpas por haberse apropiado de esas firmas que no juntó usted solo si no sería un héroe de la patria y devolver los títulos de ambientalista que no se los merece tiempo Jaime una última pregunta la última pregunta sobre este tema tiene que ver con el futuro ¿qué debería hacer el próximo gobierno cualquiera sea su signo con respecto al tema de UPM2 en función de lo que sabemos que ya se ha hecho que se está haciendo comenzó la construcción del tema del tren ya se está haciendo el llamado para trabajadores en la zona de Durazno y Tacuarembó es decir bueno en función de lo que ya sabemos y lo que se está haciendo ¿qué debería suceder a partir del primero de marzo con el proyecto UPM2 en función de lo que debe asumir el próximo gobierno? comienza el doctor Sánchez con su minuto con la complicidad del partido colorado el partido nacional el partido independiente la asociación para delinquir frente amplio firmó un contrato de estado por lo tanto entregó la patria entregó la función legislativa la función jurisdiccional y la función gubernativa si algo se puede hacer es gracias a la intervención del doctor Viana y mía gracias a lo que está haciendo el egregio catedrático Eduardo Luz el muy reconocido colega o en Irsartú que es un conjunto de acciones jurisdiccionales para tratar de demostrar que esta empresa ha actuado de mala fe es decir ha actuado de forma tal que podría abrirse la esperanza de ir a un tribunal arbitral para declarar nulo este contrato precisamente por la acción criminal de UPM y la mala fe contractual evidenciada y notificada Ingeniero Vega sus últimos minutos gracias bueno justamente aprovechando el medio humilde que tengo de radio pero muy escuchado he podido juntar que creo que no se han juntado ningún otro medio de prensa a los queridos Ovenir Sartú Ana Filippini Víctor Baqueta Eduardo Luz y Raúl Viñas y por suerte claro uno tiene que aceptar estos debates porque si no cómo va a llegar para mostrar esto del año yo soy como ratón de biblioteca 19 de abril del 2007 este es nuestro problema que si no paramos con nuestra manera de ser le vamos a heredar a los gurís un planeta destruido están los incendios en la Amazonia están los incendios en la Tundra y en la Taiga que son cuatro veces más de lo que hay en la Amazonia en este momento los hay en África y en Indonesia el problema es que formando fractura como forma el doctor Salle yo no sé quién diablos le va a votar un proyecto de ley ahora está medio peleado con nosotros le queda el partido digital y el partido de los trabajadores nada más tiempo ingeniero bien terminamos con el tema UPM y como última yo me estoy con la intriga de que hay si es una bomba es un regalo la firma la firma ¿cómo que hay? la firma es contra la localización la firma que juntó Salle la firma que juntó una cantidad de ciudadanos tenemos 230 mil son las firmas aquí están vamos a llegar vamos a liberarnos de la esclavitud banquera gracias a un conjunto de ciudadanos que forzadamente trabajaron con esto y yo lo quiero al ingeniero Vega trabajando con esto por eso se lo traje pero él prefiere a los banqueros él para atacar a Salle prefiere a los banqueros muy bien Vega vaya con los banqueros volvamos al orden volvamos al orden yo estoy con los bancarios no con los banqueros volvamos al orden está con la EBU que está a favor de esto me parece muy bien lo tomo en la palabra lo tomé en la palabra usted está con la EBU o con los banqueros usted está con la EBU yo estoy con los yo estoy con los trabajadores bancarios vamos a pero nosotros abandonamos esa junta de firmas somos tres para frenar a dos y no podemos abandonamos esa junta de firmas cuando se abandona ahí abandona usted usted prefiere atacar a Salle pero no a los grandes ahí está dígame de nuevo al Cahuete a ver qué pasa usted ataca a los de abajo no ataca a los de arriba dígame de nuevo al Cahuete le tenemos que dígame de nuevo al Cahuete le pido por favor una escena patoteril aquí no porque usted parece que es el más valiente le gusta pelear es guapo si tuviera que pelear usted es guapo con los de abajo no con los banqueros por favor usted no fue usted no fue a la Piedra Alta enfrentar a Bennett usted se quedó en su granja doctor me quedé en mi granja trabajando le pido por favor me quedé en mi granja trabajando vaya a enfrentar al poder no le suelva puentes doctor les corto el micrófono corte lo que quiera no pero no se escucha nada lo que quiera no pero bueno vamos a ver no sé cómo ha respondido si alguien le dijo al Cahuete una vuelta pero mira que fui lo suficiente manso como para ser aplaudido volvamos al orden si no les tengo que cortar el micrófono a los dos les pido no se interrumpan más doctor doctor es lo que está haciendo bueno no es lo mismo es que la estupidez es un estúpido usted respete sea amigo no llame puñales por la espalda cuando va a la televisión ya no nos están escuchando porque le cerramos los micrófonos vamos pero tenemos que mantener un orden no se entiende nada si no es la casa doctor no doctor ingeniero ingeniero voy a poner en el medio ingeniero doctor si no no se entiende nada en la casa la gente ustedes están gritando acá y la gente no entiende volvamos volvamos al orden no pero es para poner orden volvamos al orden y vamos a volver a tres minutos cada uno un minuto para replicarse sin interrumpirse no me van a cortar el micrófono son gente grande gracias Garzolio no corte nada muchas gracias Garzolio bueno volvemos a los tres minutos empieza el ingeniero Vega sigue el doctor Salle tienen tres minutos y un minuto cada uno el tema es libre por qué votar a uno por qué votar al otro todo esto que estaban haciendo pero es más ordenado como no muchas gracias muchas gracias se ve que el rating capaz que le subió un poquito vamos a ver eso se lo cuento después diga tres minutos libres tres minutos para cerrar por qué votar al Peri al Peri por qué votar a Vega por qué no votar a Salle ya quedó claro pero no por qué no votar no el problema es que si uno genera tanta fractura con todo el mundo y ha dicho cualquier cosa el doctor en sus audiciones está todo documentado está todo en la web entonces uno uno también tiene que tener su carácter yo soy que escorpiano que tigre que vasco y todo eso se hereda un poco lo lleva en la sangre y bueno el doctor Salle también es un sanguinal y eso es bueno porque estamos hartos de esa gente media que parece que languidece cuando quiere hacer un discurso defendiendo sus ideas esto es una batalla de ideas no vamos a ir a las piñas si no es necesario es una batalla de ideas pero no podemos llegar a los uruguayos tenemos que darle un ejemplo al mundo y no generar fractura siempre peleando con todo el mundo con el frente puteada va puteada viene con los colorados con los blancos peleando con el partido independiente no le quiero ni decir con el 26 de marzo y la unidad popular con el peri también con el partido ecologista entonces supóngase que tiene la suerte el doctor Salle de entrar al parlamento y yo pregunto para qué le va a servir para que lo escuchen las arañas del palacio legislativo entonces tenemos que tratar para defender este planeta que es lo que nosotros queremos incorporar en el palacio legislativo de llevarnos también entre los humanitos entre los humanitos llevarnos un poco mejor eso no implica que discutamos y levantemos la voz pero no generar esa fractura porque yo la recompongo yo no soy intransigente salvo para lo de la energía nuclear la planta es celulosa en el río negro una planta la más grande del mundo y resulta que el río negro tiene 10 veces menos de caudal que a veces no corre como van a hacer para eliminar la contaminación en el agua parada que no corre pero nosotros estamos sí en condiciones muy distintas no con el apresuramiento que capaz le está haciendo cometer todos esos actos ridículos al doctor Salle que además él no los hacía antes así como nunca fue un ecologista un ambientalista un activista pero bueno bienvenido al club pero después de generar toda esa fractura y dicho sea de paso hace dos años y cuatro meses tuve que ir a discutirle al doctor Salle a su radio de que se pasaba pregonando por el voto en blanco o el anulado casi era una homilía casi que era un sermón y entonces ahora para qué está acá para llegar al palacio legislativo pero para qué va a llegar al palacio legislativo si nadie le va a votar nada de lo que está proponiendo al fin y al cabo tiempo doctor Salle tres minutos en este debate amigos ha quedado muy claro cuál es la posición del ingeniero Vega y la mía el ingeniero Vega aboga por abrazarse con los corruptos con los entreguistas con los vendepatria ha sido un muy buen alumno del filósofo Mujica de ese depredador yo no me abrazo con corruptos yo a los corruptos los denuncio penalmente como denuncié el pacto criminal entre Mujica el filósofo que él adora y Paco Casal denuncié la violación de los derechos humanos este candidato a la presidencia de la república nunca abrió la boca por los crímenes de esa humanidad que ha cometido este país con la complicidad de los restantes partidos que quiere él abrazarse y yo por cierto no quiero saber absolutamente de nada yo voy a terminar ¿cuánto me queda? yo voy a terminar dos minutos yo voy a terminar este debate con una metáfora el agua está aquí el oasis está aquí habemos un conjunto de patriotas que estamos defendiendo ese oasis para nuestros hijos las fuerzas poderosas están del otro lado nos están copando tenemos pocas armas y pocas municiones estamos con César Vega defendiendo el agua César Vega empuña una pistola apunta al enemigo pero ve que es muy grande el enemigo entonces ¿saben qué prefiere hacer César Vega? comienza a girar la pistola y me pega un balazo en la cabeza me vuela la cabeza en los medios de comunicación pero no denigrando solamente al doctor Salles denigrando a todos los patriotas que estamos luchando por el agua por la patria contra la corrupción esa es la actitud un minuto doctor y esa actitud o mejor dicho tras esa actitud Vega pretende ser amigo mío gracias no, no, no pretendo gracias por su amistad doctor no la necesito ni la quiero usted es peligroso no la pretendo ingeniero Vega tiene un minuto más y después va a tener un minuto Salles para terminar arranqué diciendo que Salles es un excelente abogado penalista 099-66-3580 porque como mi teléfono es más público me llaman a mí para pedirme el teléfono del doctor Salles hace un rato que no quiero ser amigo de Salles seguí diciendo que me gustaría políticos desastrosos pero abogado excelente seguí diciendo que me gustaría no debatir con él sino de estar debatiendo con dos personas que nombré Manini Ríos para saber algunas cosas que tienen que ver con la dictadura y Murro por ejemplo pero no con el doctor Salles 20 segundos no me diga nada de Mujica porque hace muchos años que ni lo veo ni hablo con él pero para terminar yo le podría hacer una pregunta ¿cuándo fue la última vez que usted tuvo una reunión con Raúl Sendik? doctor Salles tiene un minuto ¿le voy a contestar? un minuto y fue cuando él era todavía vicepresidente y lo asesoramos que se mantuviera en la trinchera y allí nos confesó que tenía elementos para meter preso a Vázquez a Astori y a Mujica los tres denunciados por mí y hace pocos días Raúl Sendik sale a los medios de comunicación y ratifica lo que nos había dicho y lo que nosotros le habíamos dicho al pueblo uruguayo nadie en este país ha desenmascarado a la corrupción jugándose la vida incluso la seguridad de su familia como lo he hecho yo el ingeniero Vega no tiene ni una acción de esa naturaleza no se necesita ser abogado para venir a nuestro estudio y decir quiero jugármela contigo quiero firmar esa denuncia quiero luchar contra estos corruptos muy bien les agradezco muchísimo a los dos se nos terminó el tiempo de este debate les pido que se den la mano por las dudas porque él usó ese tiempo yo debo decir que hablo todos los domingos de 10 a 12 en 6 y 40 y si quieren escucharme que van a ver que lo que él dice no es tan así muchas gracias doctor Sachi muchas gracias un aplauso a la cripto también que se puso en el momento más caliente del recreo nos vamos a la tarde y volvemos con más desayunos informales gracias a todos gracias a todos gracias